No está demostrado que yo tenga que morir simplemente apalabrado y Dios con perdón tiene un extraño sentido del humor A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara para nada si es verano o es invierno? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre Entonces tú serías diferente del resto de la gente Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte Y yo, que no puedo estar sin ti No he encontrado la manera de que no tengas que morir Si te quedas quieta ahí Yo te graulo en mi cabeza Cuando no paras de reír No está demostrado que el sol se quede fijo ahí Y que la luna y las estrellas va llena hasta Para que las puedas tu mirar A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara ni el pasado ni el futuro? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre Entonces tú serías diferente del resto de la gente Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte Y yo, que no puedo estar sin ti No he encontrado la manera de que no tengas que morir Si te quedas quieta ahí Yo te graulo en mi cabeza Cuando no paras de reír Y a mí me gustaría que vivamos para siempre Y que seamos jóvenes eternamente Y que harías si tuvieras todo el tiempo de este mundo Y no hubiera que cambiar nada de tuyo